Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Seguramente alguna vez has querido que tus ilustraciones digitales tuvieran ese estilo de anime antiguo que tenían las series que veíamos de los 90 cuando se fotografiaba fotograma fotograma todos los dibujos que eran pintados a mano. Ahora con las técnicas digitales es mucho más sencillo montar un capítulo, pero el resultado no sigue siendo el mismo. Pues en pocos pasos te voy a enseñar cómo pasar de esto a esto. Es una serie de pasos a los que yo les voy a llamar EFECOMIAJURO. Vamos a hacerlo con programas gratuitos porque ya sabes que en este canal somos anti piratería. ¿Para qué voy a piratear algo o tener que pagar por ello si lo puedo tener gratis? En este caso en lugar de usar Photoshop vamos a utilizar Fotopea. Dejaré el link en la cajita de descripción para que puedas acceder. Es un Photoshop básicamente pero en web. No tienes ni que instalar el programa. Pues vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es abrir el dibujo que queremos convertir con el efecto de anime de los 90. Le daremos abrir y cargamos el dibujo. Este dibujo lo hice el otro día por ejemplo y se puede apreciar que está con una definición que es un dibujo digital con la paleta de colores del anime de los 90 pero tiene una resolución muy elevada. Si hacemos por ejemplo un zoom y ampliamos se puede ver que la línea está perfecta. Al final es un dibujo digital y no tiene no tiene más. El fondo también es de la serie. Entonces claro queda bien pero ya veréis el resultado ahora. Para aplicar este efecto lo que haremos primero será duplicar la capa de fondo. Vale la capa principal del dibujo. Para hacerlo rápidamente pulsaremos la tecla control J. Vale de esta forma hemos duplicado la capa. Ahora nos iremos a filtro, desenfoque y desenfoque gaussiano. Le aplicaremos un 50. Una vez que lo hemos cargado le damos así y le bajaremos la opacidad a un 30 a 32 por ciento más o menos por aquí. Con la tecla control puedo seleccionar la segunda capa y lo que vamos a hacer es combinarla. Botón derecho, combinar capas. Bien una vez que tenemos esta capa lo que vamos a hacer es crear tres nuevas capas en base a esta. Para ello como hemos hecho antes control J tres veces y de esta forma creo tres capas. Ahora vamos a crear una capa vacía encima de cada una de ellas. Nos vamos a este icono de aquí, nueva capa. Repetimos el proceso nuevamente. Ahora pintaremos cada capa de un color. Para que nos aparezca el bote de pintura debemos ir a este apartado de las herramientas. Pulsamos el botón izquierdo para que nos aparezca el menú. Bote de pintura. El primer color que seleccionaremos será el azul. Le damos así y pintamos. En el segundo elegiremos el color verde y en el tercero el color rojo. Una vez que tenemos los colores pintados vamos a cambiar el modo de fusión de cada color. En este caso tenemos que ir a esta opción de aquí y en vez de normal vamos a poner en multiplicar. En la segunda opción igual multiplicar y en la tercera roja multiplicar. Hecho esto combinaremos cada capa de color con su capa de abajo del personaje. Con la tecla control seleccionamos las dos y combinamos capas. Volvemos a combinar y combinamos. Una vez hecho esto volvemos a modificar de normal, en este caso a trama, en cada uno de los colores. Trama otra vez y otra vez trama. Ahora lo que haremos será en la capa roja vamos a mover un píxel a la derecha y en la capa verde vamos a mover un píxel a la izquierda. Para ello seleccionamos la herramienta de mover y movemos un píxel a la derecha con la tecla control más flechita a la derecha. Le damos al enter y ahora hacemos lo mismo en la parte de color verde. Con la herramienta seleccionada de mover, volvemos a marcar en este caso toda el área, perdón, con la herramienta de selección y marcamos la herramienta mover. Pulsamos la tecla control más flechita en este caso a la izquierda y movemos un píxel. Una vez que tenemos hecho esto vamos a combinar las cuatro capas en una sola y crearemos la última capa vacía que la pintaremos de color negro, tal y como hemos hecho en las capas anteriores. Y le aplicaremos el último efecto que sería filtro, ruido y añadir ruido. Lo dejaremos en un 20% y aceptamos. Cambiamos la forma de fusión de normal a superponer y dejaremos la opacidad en un 70-75% más o menos. Si ahora nos acercamos, vamos a combinar primero las capas para dejarlo en una única sola capa, lo que sería la ilustración con el efecto de los 90. Si ahora nos acercamos tenemos la sensación que está el dibujo hecho con un formato de fotografía, como cuando lo veíamos en las televisiones de tubo. Se puede apreciar la diferencia de la imagen digital sin ningún tipo de filtro a la imagen que hemos modificado ahora. Voy a poner una serie de ejemplos con imágenes random que he podido coger de fotogramas de la serie Dragon Ball Super para que se pueda ver el ejemplo y se puede apreciar cómo se vería en formato normal y con el formato viejuno que os acabo de enseñar. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete anda que no cuesta nada para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo en la caja de descripción. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete!